... ...el proyecto Barrio Creativo es un proyecto de democracia en el arte... ...dicho así parece complicado de entender... ...pero ¿en qué consiste? ...consiste en intentar que una intervención artística hecha por profesionales... ...no sólo sea concebida por esos profesionales y desarrollada por esos profesionales... ...sino que en todo el proceso la ciudadanía que va a ser el agente que disfruta... ...de esa intervención artística sea un agente activo. El programa Barrios Creativos ya existía y ya se habían hecho ediciones anteriores... ...pero como te digo eran barrios creativos... ...entonces en un mismo año se intervenía en diferentes barrios, en cuatro barrios en concreto... ...entonces aunque la experiencia fue buena nos dimos cuenta de que el impacto... ...o el resultado no era demasiado visible para el barrio... ...y no se llegaba a las expectativas que deseábamos... ...entonces el año pasado en la edición anterior lo que quisimos fue convertirlo en barrio creativo... ...es decir intervenir en un solo barrio utilizando los mismos recursos que para esos cuatro barrios... ...de manera que el impacto fuera superior... ...y desde luego que nos hemos dado cuenta de que efectivamente esa era la fórmula... ...y que era mucho mejor aunar todos los recursos en un mismo barrio... ...para poder tener un proyecto como el que vamos a tener ahora en ventas. En el caso que nos ocupa el barrio creativo en Irún y hecho con el barrio de ventas... ...bueno, ha desembocado en un proceso donde las vecinas y los vecinos... ...no solamente han seleccionado qué proyecto les gusta y con qué artistas... ...querían trabajar o querían que hiciesen una intervención... ...sino que se han implicado en un proceso de usolano, ¿no? Yo creo que el barrio creativo de este año de 2016-2017 va a ser un ejemplo para el resto de barrios... ...porque, bueno, ya lo sabíamos que el barrio de ventas siempre ha sido muy participativo... ...y a lo largo de, bueno, de muchos años siempre ha realizado diferentes proyectos de forma también autónoma, ¿no? Entonces, en ese sentido sabíamos que íbamos a contar con una implicación y una participación muy alta... ...por los vecinos y las vecinas de ventas. De hecho, nosotros desde el área de cultura nos acercamos al barrio de ventas para ofrecerles este proyecto... ...porque conocíamos esa participación, porque no es fácil, ¿eh? Sacar un proyecto así adelante sin ese trabajo y esa implicación no sale adelante por parte del barrio. Entonces, nos quisimos acercar nosotros al barrio de ventas porque conocíamos esa manera de trabajar del barrio. Además, sabemos que una vez termine la implicación del ayuntamiento en este caso en el programa... ...ellos y ellas van a seguir manteniendo el proyecto vivo. ¡Gracias! 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 y el diseñador, bueno, forma enote, ustedes que planteaste una parte en el bosque, en el bosque, y en el bosque, en el bosque, en el bosque, en el bosque, bueno, 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 hay una parte en laoda, y hay una parte en la bauta. El territorio quezieramos a la ciudad de Teneruix. En el futuro, en el lugar de la ciudad, se centra la edad de la ciudad, pero se consigue y se centra la ciudad. En la ciudad de Teneruix es un lugar deапaz. Cuando se construye la ciudad de Teneruix, se centra la edad de la ciudad. En el lugar de la ciudad, y se convuelve en la ciudad. Salamata, les de la tarde. A ti, ahora, en el horario el espacio verde, jardín de la parque del barrio. La vuelta es la física, en la luz, se va a ir a la luz y se va a ir a la luz, y que se va a ir a la luz y se va a ir a la luz y a la luz, y se va a la luz y se va a ir a la luz. Orde nortica te la dogun lura, lura horrekin, agendoguna da, nolabait, bueno, mendichiki batxuk, edo ala, sisare baten forma duuna, e da horrekin egiten du tokia nolabait mugatu, eta nahi dugu orde, bela bat dau nolabait ekimen pizkat poetikoa, de la tokiaren memoria, ezkenean lurran barnera tutadagoena, eta lurran giratzen den aurre urteetan zehar, horri vuelta hemen da, ezkenean lortzen dosuna da, ordeu den asiak eta germinatzea, loreak urtetzea. Mendiria junezkero bai, baina oso anbertan berdeaz gozatzeko umek, belarretan, jolasteko, delduek, belarra egin zapaltzeko, gura hito namonek oso guztia zapalduzaketen eta guk apenas oslo dugu belarra zapalduaz. Eta borrez uratunai dugu pixkat naturalekiko harreman hori. Eta hori nahi dugu, izatea espazio berde bat oso adentzako. Lo que ahora mismo es un espazio en desuso, a partir de dos semanas será un espazio recuperado para los vecinos, donde podrán, bueno, los objetos y las diferentes intervenciones que realizaran, pues podrán desde comer y realizar un picnic, a hacer un mini teatro espontáneo con los vecinos y las vecinas, bueno, realmente luego será un espazio donde los vecinos podrán usarlo de manera diferente. Bagenekien, asean eskola gure eskola irunen dago, kunstale irunen dago, eta ezagutzen genuen, oso hau, bueno, gehi bat entzunez, eta entzun da geneukana, zan, bueno, bentzaseko osoa dela, jendea mugituten dela, interesa daukala bere osoan, bueno, gauza keiten, ez duela itxaroten, beste batek, irugarren batek, beru ordez, bueno, osoa mugiaraztea, da gente oso aktiua, oso jatorra, oso langilea, emelkartu gara pare bat, asti gureten igual, zekitu agotamart, agotamart, agotamart pertsoan, agarregun gara igual, pero agotamart pertsoan inguru, eta hori, oskertzeko da, egun, edura al diona, atara segura bide, horrik laguntzen dau, baina bai, o sea, etopatu duguna da, jende asko, adinez berdinetakoa, hori oso garantzitzu, hori ez da, bai, proiektuaren nahietako bat hori izan, zemen, generazioz berdinetako jendea, biltzea, eta petza bere aportazioekin, y también muy bien, muy bien, y también con el color del planeta. Y también con los compromisos de la vida. Ahora, es que no se ha ido a la vida sin que se sacrifica, aunque no se ha ido a la sacrificio. Pero no se ha ido a la vida de la vida. Se ha ido a la vida y disfrutando de la vida. era ikitzen Oso leku bizia izango da, o sea, eskatzen ditu, bein eta berriro enolaiteko atentzioak, eh? Bela Ramosu, zaindu gunea, ospakizunak egin leku dardara berezi bat eutileza, eh? Orduan, ba, dukiko dugune bi hurri bat, eskatuko dizkien gauzak eta emango dizkien gauzak, eta emango ditu jolasteko guneak, jolast berezi bat, o sea, egin gauzak jolasteko hortzaleak, egongo dire lagune hortan. Gatik bila-lipo zainan zen. Gatik bila-lipo zainan zainan zainan. Oda. Gatik bila-lipo zainan zen. Gatik bila-lipo zainan dagozak. Oda. Gatik bila-lipo zainan jolasteko gure nago. Gracias por ver el video.